Muchas personas con enfermedades pulmonares crónicas como EPOC o ASMA usan un nebulizador para tomar su medicación en forma de un vapor que se inhala a los pulmones. La limpieza de su nebulizador es importante para prevenir la propagación de gérmenes y evitar enfermarse. También hará que su dispositivo siga funcionando correctamente. Se recomienda lavar las piezas de su nebulizador después de cada uso, incluyendo la boquilla o mascarilla, la parte superior y el recipiente del medicamento. Empiece por desmontar el nebulizador. Para ello, quite el tubo y déjelo a un lado. Los tubos nunca deben sumergirse en el agua. Quite la boquilla, la mascarilla y el recipiente del medicamento de la parte superior y colóquelos todos en la parte superior del lavavajillas. Si no tiene lavavajillas, lave el recipiente del medicamento, la parte superior y la boquilla o mascarilla con agua tibia con jabón y enjuague. Sacuda para quitar el exceso de agua y deje que las piezas se sequen al aire libre en un lugar fresco y seco hasta el siguiente uso. Su nebulizador también necesitará una limpieza profunda una vez a la semana. Sumerja la boquilla o la mascarilla, la parte superior y el recipiente del medicamento en una solución de agua y vinagre blanco durante 30 minutos o según lo recomiende el fabricante del dispositivo. Después de 30 minutos, enjuague y seque al aire libre en un lugar fresco y seco. Limpie la superficie del compresor y el exterior del tubo con un paño enjabonado o desinfectante. El compresor y el tubo nunca se deben sumergir en agua. Recuerde que la mayoría de los compresores tienen un filtro de aire que se deberá reemplazar cada seis meses o según lo recomienda el fabricante. Para acceder a más videos de demostración e información sobre el nebulizador, visite el sitio web de la American Lang Association en lang.org-nebulizer.